Inditex se encuentra en plena corrección dentro de su tendencia alcista principal. El valor ha caído hasta las inmediaciones del soporte de los 28 euros, precios en donde es probable que volvamos a ver la vuelta de las compras. Para las próximas jornadas estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme el final de los descensos y el inicio de un nuevo impulso alcista. Hay que tener muy presente que el valor se encuentra en las inmediaciones de los máximos históricos y que un cierre por encima de los 30,76 euros dejaría el valor en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. No obstante, a corto plazo parece que el valor se tomará un respiro tras meses de infatigables ganancias. Toda corrección que no se extienda por debajo de los 26 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones, estaría dentro de la normalidad.